muy buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal la ciencia de mac el vídeo de hoy vuelve a estar dedicado a los neymianos y es que nos encontramos bueno cuando yo estoy grabando este vídeo nos encontramos a final de curso pero puede ser que tú veas este vídeo cuando te vayas a matricular o lo estás viendo en pleno verano o lo estás viendo en pleno invierno pero así creo que este contenido te puede servir de mucha ayuda porque esta es una duda que tienen muchas personas cuando realizan su tfg en la uned y es bueno cómo se hace la defensa del tfg el tfg o sea tfg es trabajo fin de grado bueno tfg o tcm que en ese caso sería trabajo fin de máster es un trabajo que se realiza al final del grado del máster en el que tienes que mostrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de esos años o de ese año si has realizado un máster vale además tiene que tratar sobre un tema científico o no científico por ejemplo en mi caso o cualquier con un contenido educativo relacionado con tu carrera yo por ejemplo hice mi tfg relacionado con el tema de la geología porque me atraía mucho y por supuesto si quieres saber más sobre el tfg etcétera etcétera consejos y de todo te dejo por aquí la lista de reproducción y el vídeo vale para que te pases la echa un vistazo pues bueno pues tú en el tfg que lo realizas durante todo el año pues tienes que volcar una serie de una serie de contenido pero después a ti te puntúan el tfg que vale un por ejemplo en la uned vale vale un 80% pero luego aparte tienes que realizar la defensa del tfg que vale un 20% en la uned puedes realizar la defensa del tfg de dos formas de forma presencial ante un tribunal vale que tú ya eso te pones en contacto con tu tutor y dice bueno pues yo quiero hacer la defensa del tfg de forma presencial no porque si porque te apetece o por lo que sea yo por ejemplo en mi caso tuve que hacerlo a través de la plataforma avex vale porque me pilló en plena pandemia no acabamos de salir del confinamiento pleno y no se permitía una reunión de más de nada ni por un asomo ya menos mal que estamos saliendo de esto y así se permite las reuniones de más personas y yo creo que para el curso que viene para febrero pues volverán los exámenes presenciales así que volverá la forma normal de evaluar el tfg en la uned y como digo pues hay dos formas tienen la posibilidad de defenderlo de forma presencial ante un tribunal que la verdad que lo siento mucho pero no sé cómo funciona muy bien sé que te tienes que poner en contacto con tu tutor no y decirle pues a mí me gustaría hacer la defensa de mi tfg de forma presencial porque también supongo que se valorará se valorará positivamente no y pues estará conseguir más notas además las defensas si tú has hecho un buen tfg y después quieres hacer una defensa presencial pues muchas de estas defensas presenciales luego llevan que si el tfg de calidad pues se presenta en revistas científicas y quieras que no pues esto es un punto a favor que tú tienes en tu currículum vale así que es algo a tener en consecuencia y luego en la uned está la posibilidad de de hacer la defensa del tfg de forma digamos a través de un examen si la mayoría también os digo que elige esta segunda forma no realizar el tfg a través de un examen escrito como digo la defensa del tfg ya está chupada porque si tú has realizado tu tfg sabe de lo que trata cuáles son los puntos fuertes cuáles son los puntos débiles que pueden mejorar qué bibliografía ha utilizado etcétera etcétera no y hombre pues la defensa quizás sea lo de menos salvo ya si la utiliza si vas a hacer una defensa ante un tribunal ya te pues los nervios no pues ahí te ganan un poco pero la mayoría en la uned eligen hacer la defensa del tfg a través del examen y muchos se preguntan bueno y qué pregunta me van a poner en el examen pues muy fácil todos los años son las mismas preguntas que podéis encontrar a través del depósito de exámenes de uned calatayud ponéis en google uned calatayud depósito de exámenes o registrar y bueno registrar y poner vuestro correo de la uned y vuestra contraseña de la uned y accedéis a los exámenes de vuestra carrera no que ya con eso podéis ver incluso los exámenes de cualquier carrera bueno pues ingresáis seleccionáis vuestra carrera y os voy a cuarto curso y elegir defensa del tfg no recuerdo si ponía defensa del tfg o tfg simplemente vale entráis ahí y podéis ver las preguntas de exámenes del tfg y como digo siempre son las mismas más o menos cuál es el recuerdo que era pues como qué pasos ha realizado para realizar tfg más o menos esa era la pregunta una de las preguntas después puntos a mejorar de tu tfg puntos fuertes de tu tfg principales fuentes bibliográficas de tu tfg y no me acuerdo de más ahora paso un problema este año los exámenes continúan siendo por avex vale así que la extensión pues quizás sea más amplia pero cuando tenéis el examen presencial en principio como os digo en principio después tenéis un espacio delimitado así que os animo a que por supuesto pues que todas estas preguntas las llevéis ya preparadas pero si necesitáis un espacio extra pues le pedí un folio a las personas que están allí controlando el examen y no hay problema tampoco vayáis ahí si os dan este espacio no vayáis a escribir dos carillas no ser consecuentes con el espacio que os dan pero que en fin con el espacio que os dan en el examen si en el caso de que hay escrito hay de sobra y después si es a través de avex que yo creo que ya en septiembre será la última vez que los exámenes sean a través de avex pues son alrededor de unos 5.000 o 25.000 caracteres que como os digo que hay de sobra no así que no preocuparos por eso y como os digo la defensa del tfg es lo de menos en primer lugar porque nos la podemos preparar y en segundo lugar porque el tfg lo hemos hecho nosotros no vayáis a hacer la locura esta que hace mucha gente de que cualquiera le escriba el tfg porque después llegáis a la defensa y ahí es cuando os dan matariles y por supuesto para entender que haréis un consejo extra para realizar bien vuestro tfg pues bueno si queréis que se entienda bien un consejo es que por ejemplo vosotros leáis ese párrafo en voz alta y si podéis leerlo sin atrancar en ningún momento pues entonces quiere decir que está bien escrito vale y que se entiende perfectamente así que se puede decir que en ese momento pues ya tú has asimilado los conceptos y que el tfg es tuyo y como os digo no vayáis a recurrir a que otras personas os escriban el tfg porque esto también está penalizado y luego en las defensas pues en las defensas del trabajo fin de grado fin de máster pues se nota mucho y por supuesto otra cosa que debéis de tener en cuenta es el tema de del copieteo literal o sea del tema del plagio vale en la uned por ejemplo esto está muy penalizado y te puede llevar a suspender la asignatura así que tienes que llevar al pie de la letra las normas APA que te dejo por aquí el link a un vídeo en el que te explico que son las normas APA y las principales normas de la norma APA valga la redundancia y es que el plagio puede hacer que os echen de la carrera que os suspendan la asignatura o incluso que os suspendan el curso entero así que no vale la pena jugársela de esta forma por simplemente poner copiar un trabajo que vamos no creo que nadie copie un trabajo y bueno no hagáis tampoco mucho caso a esta norma que dicen que ha salido de que cualquier trabajo que hayas hecho a los tres años prescribe si te han denunciado por plagio esto no hagáis porque de hecho la denuncia que bueno las denuncias que os pueden poner por plagio esa os la lleváis en el mismo momento vale así que ser muy consecuentes con esto más maníaco y bueno si tenéis cualquier duda como siempre digo acerca del tfg en la uned etcétera etcétera o me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo y yo lo respondo en cuántico que lo suele en cuántico que dé al comentario vale y también tengo muchos más vídeos relacionados con el tema de la uned en mi canal de youtube así que os invito a que os suscribáis le dais a la campanita y le deis a like a este vídeo y bueno más maníaco hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos próximamente nos vemos la próxima más maníaco